Ya estamos con nuestra invitada al día de hoy, Evelyn Silva, la presidenta de la Fundación Transitar. ¡Un aplauso para ella! El tema del día de hoy es Tengo un Hijo Trans. Oye, primero que nada, te doy gracias en nombre del país por el trabajo que estás haciendo. Estás en programa, amigo. Este es tu programa y desde ya te queremos mucho. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, si me equivoco en algo, si de repente pareciera que te estuviera poniendo incómoda, es únicamente porque quiero aniquilar mi ignorancia. Perfecto. Y no quiero quedarme con dudas. Primero, tú contabas de que cuando nace Selena, tu primer indicio es que jugaba como con muñecas, ¿no? Y hablaba y decía como estoy tranquila. ¿Qué es lo que pasó para ti? ¿Qué pasaba en tu cabeza para ti como mamá cuando escuchabas esto? Bueno, yo tengo cuatro hijos. La Selena es la más chica. Entonces, claramente cuando tu hijo, porque en ese minuto era mi hijo, te dice cosas como estoy contento, quiero ser mujer cuando grande, porque la Selena se proyectaba a grande. A los tres años le pregunto, ¿qué vas a ser cuando grande? Mujer, mamá. Yo dije, bueno, se le va a quitar. Pero tomaba como una gracia, ¿no? Al principio. Pero ya después de seis meses ya no era tan gracioso, porque además lo decía delante de otras personas. Entonces, deja de ser gracioso ya cuando empieza a ser incómodo para el resto de la sociedad. Porque es como, como, ah, salió medio amariconadito, ¿no? Eso, estamos en Chile. La verdad es que yo estaba segura que, a ver, este cabrón va para qué ir, dije yo. No, pero es lo que hay. En el fondo estaba como súper asumido el tema de que ella iba a ser, él iba a ser homosexual en algún minuto de su vida. Porque además era súper afeminado, bailaba muy delicadamente, tenía gestos muy delicados para tratarse. ¿Qué pasa eso como con los papás? Les da como, ah, o el amor de madre. Y aquí quiero que seáis súper honestas. O el amor de madre es tan grande que ama cualquier cosa en ese momento. No, no, sería un engaño decirte eso, claramente. Porque además yo tengo un hijo más grande también. Y mi hijo me decía, mamá, este cabro que trae muñecas a mi pieza. Porque compartían pieza a los dos niños. Entonces, era súper complejo esa situación. Porque mi hijo mayor decía, putz, este cabrito, nada que ver, cómo hace eso, no corresponde. Entonces, claramente, de repente llegaba en visita y la señora andaba con vestido. Y había como llevarla a esconder, sacarle el vestido. Igual era súper chica, tenía tres, cuatro años. Entonces, tampoco ella tenía recuerdos de eso. Pero claramente era como, ups, viene alguien. Y ella empezó a hacer conciencia de eso. Y al empezar a hacer conciencia de eso, se empezó a quedar encerrada también. ¿Cómo empezó a hacer conciencia? ¿Cómo te diste cuenta tú que empezó a hacer conciencia de eso? Porque fue súper claro. Pero de repente, un verano, el verano donde ella iba a cumplir cuatro años, como siempre pasaba vestida de niña dentro de la casa, yo le ponía ropa, tenía el pelo corto. O sea, era un niño, como nosotros nos dirigíamos a él como niño. Y ella iba a la pieza de las hermanas, sacaba cualquier ropa y se la ponía encima. Entonces, ese verano era como, vamos a jugar al parque, a los juegos, a andar en bicicleta. ¿Me tengo que cambiar ropa? ¿Sí? Ah, no, no voy. Entonces, se empezó a quedar como encerrada. Como que empezó a darse cuenta que adentro podía ser ella. Y afuera tenía que ir vestido de hombre, comportarse como hombre. No podía sacar sus muñecas, no podía sacar la cartera. Y sufría, me imagino que sufría mucho, ¿no? Mira, a mí nunca se me va a olvidar una situación que no he contado en ninguna parte. Fuimos a una cosa que había en la plaza de Maizpú. Estaba muy chiquitita, andaba con una falda. Me dice, mamá, pero no me quiero sacar la falda, pero no me quiero sacar la falda. Y decía, ¿cómo la saco? Con falda. Le dije, ya, hagamos una cosa, escondamos la falda en la mochila y cuando lleguemos al evento yo te la pongo. Yo dije, se le va a olvidar. Y echó la falda, su mochila. Mamá, mi falda. No, ya, si no la traje, se me olvidó, no te preocupes. Fue un llanto así horroroso. Y mi falda, y mi falda, y mi falda, y mi falda. Era muy persistente ella, muy, muy persistente. Yo te iba a preguntar si los médicos acá estaban preparados como para, no sé, tratar médicamente, pero leyendo fue el mismo pediatra el que te dijo. Sí, eso fue una suerte. ¿Cómo fue ese momento? El pediatra que veía la cele era el pediatra más de todos mis hijos. Entonces me conocí hace mucho tiempo. Mi hija mayor hoy día tiene 23 años. Entonces él me dice, flaquita, aquí hay algo que no cuadra. Flaquita, el niño se enferma mucho, el niño, yo ya lo conozco desde que nació, el niño como que camina muy femenino. ¿Qué pasa en la casa? Y ahí yo le conté algunos episodios y él me dijo así de una. Tú tienes una niña transexual. Y yo, ¿qué hacía? Wow. Tenía cuatro años. ¿Qué me estáis hablando? No, me dijo, yo conozco esto. Esto no es menor. Acá en Chile esto no es aceptado. Esto fue en el año 2013. Wow. Entonces yo salí de ahí con mi hija de cuatro años. Todavía no cumplía cuatro. Iba para los cuatro. Transexual de la consulta al pediatra. Cuando yo fui por una bronconumonia. Espérame, es que me quedé pegado cuando él te dice, en Chile esto no es aceptado. ¿Cómo te lo dice? ¿En qué contexto? Porque que un médico, que es una autoridad médica, te lo diga. Yo estoy seguro que no te lo dijo. Pero me imagino que tiene que haber sido más impactante todavía, ¿no? Fue muy impactante porque además él me dice, busca ayuda. Y yo la miro a ella. No me dice, para ti. Tú necesitas ayuda para enfrentar esto. Porque tú tienes que ayudar a tu hija. Y él fue súper raro porque además él en ese minuto me empieza a hablar de mi hija. De inmediato. Fue así, el cambio de switch que él hace, me lo hace de inmediato. Sí, muy pro. Pero tú en algún minuto como que lo pusiste en duda, como dijiste, ¿qué me estás diciendo a este? No, no lo puse en duda de parte de él. Era el pediatra de todos mis hijos. Entonces no, era un pediatra que yo veía hoy día. Mamá era un gallo ya, en ese minuto tenía 53 años. Entonces no era un gallo joven tampoco. Él venía de Argentina de haber hecho un curso de género hace nada. Y conocía el caso de Lulu, que es una chica argentina que hizo su cambio de nombre. Entonces él ya tenía conocimiento de eso. Incluso él me dice, por mi consulta han pasado muchos niños y jóvenes bajo esta circunstancia. Pero ninguno ha sido apoyado por sus padres. Entonces él me dijo, yo sé que tú vas a hacerlo. Por eso te lo estoy diciendo. Bueno, y terminaste, Presidenta, de transitar. ¿Cómo fue la reacción del padre? No fue buena al principio porque a mí me costó asumirlo. Tome en cuenta que esto fue en el año 2013 cuando la infancia en Chile era nada. Nada. Infancia trans en Chile no había. Yo de hecho llegué a muchas organizaciones de diversidad sexual donde a mí me recibieron. Recibieron a las L. En ese minuto un niñito. Y me decían, sí, es trans, pero no podemos hacer nada por ustedes. Vuelve cuando cumpla 18. ¿Y por qué no podían hacer nada? Porque era un menor de edad y no se querían meter con menores de edad. Exactamente. ¿Pero qué hacía yo con la niña durante 14 años? Sí, pues. Igual es raro porque tú en el fondo lo que necesitáis es apoyo. ¿Y dónde busco apoyo yo con una niña trans de 4 años en las organizaciones de diversidad sexual? Entonces en ese minuto, en el año 2013, fue como, ¿qué hago con ella? ¿Dónde la llevo? ¿Dónde voy? No sabía qué hacer con esta información. Por lo tanto, esta información me la dejé yo y ella. Y empezamos las dos a vivir una especie de cuento entre nosotras. Además, la Selena era súper perceptiva. Y empezamos a ver hartos reportajes. Vimos una película que nunca se me va a olvidar que se llama Mi vida en rosa. Con ella. Que además la película estaba en francés. Una de la mañana yo con la Selena en el sillón, computadora enfrente, viendo la película. Y ella así atenta. Todo el rato. Atenta, 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 atenta. Y ahí yo dije, no, esto de... Entonces ella me decía, mamá, ya mañana voy a despertar mujer. Ya mañana voy a despertar mujer. Oye, espero que no te falte el respeto cuando sea grande. Porque después vaya a ser y todas las que he tenido que pasar por ti. Que te salgas que te cuide después cuando tú seas... Pero es que esta entrevista a mí lo que me interesa es saber lo que te pasa a ti. Porque finalmente es una problemática que tiene que ver con nosotros. Con gente de nuestra generación. Sí, absolutamente. ¿Tiene un desgaste en tu relación de pareja? Yo estaba separada en ese minuto. Ah, wow. Pero teníamos muy buena relación de papás separados. Ok. Y sí, fue un desgaste horroroso. ¿Se alejaron? ¿Se acercaron? Nos alejamos muchísimo. Ok. Muchísimo. Porque además yo no sabía cómo decírselo. Es que tampoco. Fácil. ¿Cómo se lo dijiste? De la peor manera. Se lo dije de la peor manera. ¿Cuál es la peor manera? Y le pido disculpas públicas en este minuto. Nunca lo he hecho, pero le pido disculpas públicas de la peor manera. Se lo dije en tribunales de familia. ¡Wow! De la peor manera. Frente a un juez. ¿Y cómo reaccionó? Estaba... Fue raro. Porque él estaba pidiendo visitas. La niña no quería salir con él por un tema de que era niño y papi era una niña. Obvio, obvio, obvio. Entonces fue todo mal, todo mal. Pero ¿sabéis qué? Ha sido súper generoso en ese sentido. ¿En qué minuto cambió? Cuando la Selena le hace ver que era una niña. ¿Y cómo fue? ¿Hay algún momento que tú te podías acordar de eso? ¿Cómo se lo hizo ver? Yo creo que ellos empezaron a salir juntos solos y la Sele claramente salía de niño. Y pasaba mucho tiempo vestida de niña con nosotros en la casa. Esto no es culpa de él en lo absoluto, sino que teníamos... O sea, creen que todo esto tiene que ver con la condición humana. Absolutamente. Y en una de esas circunstancias yo veía que la Selena, no solamente por salir con él, sino que en todo lo que era salir a la calle, lo pasaba muy mal. Porque además yo estaba en este espacio de la dejo, no la dejo, lo hago, no lo hago, será bueno, no será bueno, va a sufrir, no va a sufrir. Y al final es un rollo de uno. Y la Sele un día llegando de la calle me dice, mamá, ¿tú me perdonas? Y le digo, ¿así de qué? Por ser niña, mamá. ¿Me perdonas por ser niña? Y le dije, tiene cuatro años, está sufriendo por esto. Y ahí yo me empecé a recluir con ella y empecé a que él no la viera durante un tiempo. Y ese espacio donde él no la ve durante un par de meses, ella se empodera. Se empodera en esta situación y cuando ellos se vuelven a reencontrar... ¿Qué significa que se empodera? Que empieza a vivir como niña ya socialmente. Ok. Y al que no le gusta, chao, tengo mi vida. Disculpa lo que voy a decir. Por favor. Pero ella decía, mamá, si no te gusta, cagaste. Entonces salía con sus muñecas, con su uñas pintadas, con vestido y decía, ¿cuál es la respuesta, Selena? Si no te gusta, cagaste. Decía, era chica. Y cuando se vuelven a reencontrar, ese momento para mí va a quedar siempre en mi retina. Él abrazó a su hija así, pero un amor absoluto. Porque además ella ya estaba con el pelito más largo, estaba súper feminizada.